Si tú piensas que eso era el amor Le mentías a tu corazón Si creías que eso era entender Lo que piense siente una mujer Disfruta tu tiempo En la vida corta niña y siente el momento Déjate de tontería, no buques tormentos Ponte en medio de la pista y ven Báilalo, ven, báilalo Pa' que se desperta de lo que vales, olvídalo Ahora eres bella porque está dentro de esta canción Y mira su cara, lo dice todo que fue un error Y báilalo Báilalo, báilalo, ven, báilalo Sigue el ritmo, báilalo La madre en el topo se lo canta Báilalo, báilalo, ven, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, ven, báilalo Qué difícil es poder estar Alegrando siempre el corazón Cuando crees que no puedes perder La alegría de estar junto a él Ya disfruta tu tiempo En la vida corta niña y siente el momento Déjate de tontería, no buques tormentos Ponte en medio de la pista y ven Báilalo, ven, báilalo Pa' que se desperta de lo que vales, olvídalo Ahora eres bella porque está dentro de esta canción Y mira su cara, lo dice todo que fue un error Y báilalo Disfruta tu tiempo Que la vida corta niña y siente el momento Déjate de tontería, no busques tormentos Ponte en medio de la pista y ven Báilalo, ven, báilalo Pa' que se desperta de lo que vales, olvídalo Ahora eres bella porque está dentro de esta canción Y mira su cara, lo dice todo que fue un error Y báilalo Y báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, ven, báilalo Sigue el ritmo, báilalo La manera del topo cero canta Báilalo, báilalo, ven, báilalo Báilalo y arriba Báilalo, báilalo, ven, báilalo 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 Lelelelelele Lelelele Lelelelele Lelelele ¡Gracias! La bola querido que piedras hunden el camino Que no es distarse en ninguna etapa donde estacionar Que cada calle te quiere por siempre al mismo destino Aquí no multan porque ya le importa la velocidad Que si tú quieres te doy el consejo de algún pobre a mí El amor es el peor enemigo que hay en el verbo amar En el aire yo palco si es bueno para un sonrario Porque la cara es el espejo del alma como dice el cristal No soy la voz de la inocencia Soy la cruda realidad Soy la que te ahoga y te aprieta La cabeza señora Soy la musa del poeta Yo me llamo soledad No te contes conmigo, no vale jugar conmigo Cuenta, veinte, treinta, ochenta, noventa yo te voy a encontrar Hay personas que con su consejo de la energía Y se cree que distrayendo la mente me van a olvidar Fuego parte de las sensaciones que tiene la vida Y hay algunos que hasta incluso en su silencio me supieron amar Pero el insulto siempre me hagas y llamo entre pena y el día Olvidando que soy ama de llaves de cualquier bienestar Soy la voz de la inocencia Soy la voz de la conciencia Soy la dura realidad Soy la dura realidad Soy la que te ahoga y te aprieta La cabeza se llora Soy la punta del poeta Soy la dura realidad Llevo de la mano la nostalgia, la agonía, los recuerdos La tristeza, el silencio, la indigencia, el desacuerdo De paciencia, la pobreza, son retales del cuerpo En esto salgo vivo y me marcho a mi antojo Soy la dueña de los cuerdos, de los locos De la inmuria, la penuria, de los sucios, de los rotos Soy la dura soberana Soy la dura realidad Gracias por ver el video.